C-90, llegando al party en la C-90 C-90, C-90, llegando al party en la C-90 Chabullé, bola, dama, mi tonta, buena Tengo un par de feelings pa' quemar con ella Más de meses, booty, como sabes, nena Tú prendiendo el suelo con la C-90 Ando sin un beso, lo que tengo es sexo Pa' darle candela, si quieres la beso Me quedo tranquilo, negro, lo asimilo Vivir como quiero siempre fue mi estilo No importa si falta, si debo, no tengo, me quito Esa mujer está soltera y quiero olvidar Solo sabe, sabe, sabe que hoy una propuesta Ella tiene whisky, ron, tequila y a su ex, volvido Me baila de arriba, pa' abajo y de abajo, pa' arriba Me pesa ya pa', 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 que soltera ya está Bueno, señores y señores, ahora sí En este escenario vamos a dar continuidad en esta noche Seguimos con el show, seguimos con el ritmo Y vamos a ir entrando encima con una banda Que también, como bien recién hacía una introducción Decíamos, revolucionando a nivel nacional A nivel internacional Y hoy también dijo presente aquí en Puerto Santa Cruz Hoy esta banda, este Quintecto Que ha conformado ya por varios años Con este pop, con este ritmo que está rompiéndola En todo el mundo, va a estar presente Y ya en este escenario Rápidamente, y con todo este público presente Voy a pedir un fuerte aplauso para recibir Ellos son Be One Rápidamente, y con todo el mundo, va a estar presente Rápidamente, y con todo el mundo, va a estar presente Rápidamente, y con todo el mundo, va a estar presente Y con todo el mundo, va a estar presente Basta de la libertad Hoy tú no te me escapas Quieres a boca besar Y lo que pasa es ser un secreto Escomido entre tú y yo Poco a poco me matas No sé cómo explicar Que estoy perdido Y que estoy contigo Hasta la cabeza, amor Cuando te acercas Voy perdiendo la cordura Y ya no hay dudas No hay explicación Loco por ti yo estoy Y de a poquito, lentamente Tu figura sube la temperatura Y yo, y pierdo la razón Te besaré, te abrazaré Y acabaré diciendo Que al final Que esto es amor Que esto es amor Te haré sentir Te haré venir Directamente hacia el veneno De mi corazón Que esto es amor Hoy no salgo y me quedo contigo Pegadito sintiendo el abrigo De tu piel y mi piel hasta el amanecer ¿Qué le voy a hacer? Si de tanto pensarte no vivo Si no pides que pare yo sigo Poco a poco me has conseguido enloquecer Cuando te acercas Voy perdiendo la cordura Ya no hay dudas No hay explicación Loco por ti yo estoy Y de a poquito, lentamente Y de a poquito, lentamente Tu figura sube la temperatura Y yo, y pierdo la razón Te besaré, te abrazaré Y acabaré diciendo Que al final Que esto es amor Que esto es amor Que esto es amor Te haré sentir Te haré venir Directamente hacia el veneno De mi corazón Esto es amor ¡Muy bien! 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 Tiene todo eso Que a mí me vuelve loco Cuando más lo pienso Sé que no me equivoco Eres para mí Y yo para ti Mente tú pa' ti Que no vamos a besar un poco Tiene todo eso Que a mí tanto me gusta Saber que estar contigo A mí no me disgustas Solo ven aquí Víate a mí Escápate conmigo Te rezaré y acabaré diciéndote al final que esto es amor, que esto es amor Te rezaré, te rezaré y acabaré diciéndote al final que esto es amor, que esto es amor Te haré sentir, te haré venir directamente hacia el veneno de mi corazón que esto es amor Es un placer estar acá con ustedes Hermoso, hermoso como dice acá Javi, la verdad que hemos tenido un muy lindo recibimiento Gracias a todos por estar también ¿Tienen ganas de pasar una linda noche? ¿Quieren pasar un buen rato? ¿Sí? Vamos a bailar entonces Aunque estaba buscando yo sigo guardando también lugar Y por más que yo intente yo sé que ninguno te va a cambiar Yo ya casi duermo por andar mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita, mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que mi sueño es volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pasa el tiempo Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que mi sueño es volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Yo te quiero conmigo Por favor te lo pido Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor te lo pido ¿Cómo? Aunque estaba buscando y no sigo guardando de ti el lugar Y por más que no te pido sé que mi mundo te va a cambiar Mi boca te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca mamá Hace tiempo que mi sueño es volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Gracias Bomba Wow, hace como un poquito de frío, ¿no? Está linda la noche igual, ¿sí? Ahora vamos a calentar todo el lugar A ver un poquito de movimiento ¿Por qué no nos acercamos un poco a la gente? Estamos entrando en calor Acá está más lindo, acá hace más calorcito ¿No? Sí, más cerca hace más calor, es verdad No te vas a caer, amigo No, no, no Cuidado, eh A ver, yo tengo una pregunta esta noche para todas las personas presentes acá Y es la siguiente ¿Quién de todos ustedes quiere un chocolate? Yo quiero un chocolate, tengo un hambre, la verdad ¿Vos querés un chocolate? ¿Nadie me regala un chocolate? ¿Nadie por ahí? ¿Sí? ¿Vos? Por ahí me parece que quiero un chocolate Si no, ahí róbalo Ahí róbalo, bueno Y a ver, ¿a quién le gusta que regalen flores, por ejemplo? ¿Hay gente? A mí me gusta que me den flores ¿Hay gente que regala flores? Aquí en Puerto Santa Cruz ¿Hay gente que regala flores? ¿Que recibe flores? A mí me gusta regalar una buena canción Una linda canción Algo con significado para una persona que uno quiere Está bueno, ¿no? Bueno, justamente La próxima canción que viene ahora Se trata un poco sobre todo eso Esos regalos, chocolates, flores Esos pequeños gestos Que nacen del corazón Y que tienen ese tinte romántico Si ustedes nos dejan esta noche En Puerto Santa Cruz Podemos ser su último romántico Quizás me llames loco Mirándote al otro lado del bar Deseando tus besos No me ha acercado Quisiera bailar contigo Lo confieso Será que necesito otra canción Que acelere el proceso No te miento No te conozco No te conozco y ya me gustas Es lo que me asusta Quiero que mis palabras sean versos Esos que no se oyen hace tiempo Puedo ser el último romántico En tu vida Seguro me conoces esta noche Y yo estaré bien con lo que decías Hola, ¿cómo es que tú te llamas? Tengo que confesarte Al otro lado me soñaba Mándote flores, chocolates a tu casa Y con mi guitarra Cantarte una serenata Rápido, rápido Creo que me ha vuelto tu fanático Si me dejas me quedaré Me quedaré Contigo a ver amanecer Rápido, rápido Creo que me ha vuelto tu fanático Si me dejas me quedaré Contigo a ver amanecer Puedo ser El último romántico en tu vida Seguro me conoces esta noche Y yo estaré bien con lo que decías Puedo ser El último romántico en tu vida Seguro me conoces esta noche Y yo estaré bien con lo que decías Te decías, baby El último romántico que te vas a tener Mami, solo déjate querer Que el tiempo no vas a perder Esta noche puede que sea la última Es que tengas esa propuesta única Como dije antes, eres magnífica Desde que te vi, sentimos la química Si puede que sea la última Para que tengas esa propuesta única Como dije antes, eres magnífica Desde que te vi, sentimos la química Porque, porque rápido, rápido Creo que me ha vuelto tu fanático Si me dejas me quedaré Contigo a ver amanecer El último romántico en tu vida Seguro me conoces esta noche Y yo estaré bien con lo que decías Puedo ser El último romántico en tu vida El último romántico en tu vida Seguro me conoces esta noche Y yo estaré bien con lo que decías Esta noche puede que sea la última Es que tengas esa propuesta única Como dije antes, eres magnífica Desde que te vi, desde que te vi Everyone Y yo estaré bien con lo que decías Acércate, deja la duda La noche es fría pero conmigo es segura Me pegaste de la amargura Y déjame llevarte a toda mi altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia Me alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Y como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Vives en una esquina y yo vivo en la otra Y me paso todo el día pa' ver cuando a la hora Para acercarme, quiero decirte, quiero mirarte, ma' Para hablarte, quiero sentirte, quiero tocarte, ma' Que no soy alguien interesante, solo un cobarde, ma' Que hizo bastante para este día poderse acercar, mamá Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y tienes que escuchar Lo que vine a ofrecerte De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como la nieva Como, como Como la nieva Como la nieva Como la nieva Como la nieva Muchas gracias Desarte es mi deseo Si no estás tú me muero Corazón Mírame, báilame, siente mi calor Desarte es mi deseo Si no estás tú me muero Eres todo lo que yo quiero Amor del verdadero Sin ti vivir no puedo Toda mi vida te varía Cuidarte noche y día A cambio de tu amor Si me tanto me muero Sabes lo que yo quiero Disfruta la canción Siente la emoción Mientras nos miramos Y nos acercamos Solo dame una razón Pero no mate tanto Deja si no quiero verlo Prefiero no perder el tiempo Daría todo por tocar Tu piel Siento tu cuerpo bonito Bailar pegadito El calor que estuve y sube Tu figura me va acelerando Yo sé que tú sabes También nos estamos mirando Tu boca me está provocando Las ganas me están matando Corazón Mírame, báilame, siente mi calor Desarte es mi deseo Si no estás tú me muero Corazón Mírame, báilame, siente mi calor Desarte es mi deseo Si no estás tú me muero Eres todo lo que yo quiero Amor del verdadero Sin ti vivir no puedo Toda mi vida te daría Cuidarte noche y día Cuidarte noche y día A cambio de tu amor Quiero tenerte conmigo Quiero decirte al oído Que tú eres todo lo que quiero Que tú eres todo mi deseo Quiero tenerte conmigo Quiero decirte al oído Amarte es mi principio y mi final Corazón Mírame, báilame, siente mi calor Siente mi calor Desarte es mi deseo Si no estás tú me muero Ay, no me muero Corazón Mírame, báilame, siente mi calor Desarte es mi deseo Si no estás tú me muero Eres todo lo que yo quiero Amor del verdadero Sin ti vivir no puedo Toda mi vida te daría Cuidarte noche y día A cambio de tu amor Eso es 3-1 Let's go, baby Corazón Gracias Bueno, ustedes saben que Esta canción Siente mi calor Que acaban de escuchar La compusimos con Rodri ¿Hace cuánto la compusimos? Exacto, esta canción la hicimos hace No me acuerdo, un año y medio más o menos Me acuerdo, eso sí que estábamos en tu casa Con la guitarra Con la guitarra los dos Y bueno, salió esta canción Siente mi calor De la mano de Debbie Cualquiera Chicos, están mintiendo No les crean Esperemos que les haya gustado Estos chicos son muy mentirosos Pará un poquito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Siente mi calor la compusimos nosotros dos ¿Qué? Nada, amigo Vos estás equivocado Siente mi calor Ustedes hicieron otra Siente mi calor es nuestra Siente mi calor Le decimos nosotros dos Esto No les crean Siempre dicen lo mismo Son una envidiosos ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa ¿Qué les parece? Si dejamos que el público Decida quién escribió Siente mi calor Perfecto Pero la escribí yo Pará, tengo una idea Vamos a hacer una cosa De la mitad del público Más o menos para acá Todos De acá De acá Para allá Son el equipo naranja Amigo Y de acá Una agulla ¿Sabes cómo hace el ruido ese? Bueno, bueno Y de acá para acá Equipo verde A ver Vamos verde ¡Eh! Bien ¿Ven? Ya estamos ganando A ver Parece que no entendieron bien Mirá cómo gritan nuestros A ver el naranja Vamos Ahí sí Ahí sí Pero amigo El nuestro suena mucho más afinado A ver verde Arriba Ahí va Bueno Que empiece el combate Oh 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 ¡Combare! ¡A ver qué onda el equipo verde por arriba! Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Llámale poca mujer, pero ella me levantó. Che, chicos, hace frío y abajo, me parece, ¿no? A ver, no, no, no te veo. Vamos, Neira, Javier. Esto es pa' que quede lo que yo hago duro. Con altura. Demasiado noches de travesura. Con altura. Vivo rápido, no tengo cura. Con altura. Iré joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago duro. Con altura, yeah. Demasiado noches de travesura. Con altura, yeah. Vivo rápido, no tengo cura. Con altura, yeah. Iré joven pa' la sepultura. A ver, me parece que ustedes no entendieron que acá el equipo ganador siempre fue... ¡El bebé! ¡Arriba todo! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un buencito y un suavecito, bebé ¡Taki-taki! ¡Taki-taki, rumba! ¡Esa! ¡Arriba! Ahí se cayó ¡Como! Báilame como si fuera la última Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un buencito y un suavecito, bebé ¡Taki-taki! ¡Taki-taki, rumba! ¡Ey! ¡Che! Muy bien, muy bien Son buenos estos pibes, eh Che, la verdad que, bueno Sí, sí, son muy buenos Son muy buenos ustedes Che, la verdad que ellos también Podríamos hacer una boy band ¿Puedo decir? ¿Hacemos una banda? ¡Hacemos una banda! ¡Ahora hagamos una banda, viejo! ¡De una, de una! Bueno, guacho Este, esto es un poco para demostrar Que la música es para compartir ¿Sí? No es para competirla Así que, bueno Queríamos contarles también Que hace poco sacamos Un álbum ¿Sí? Y hoy estamos muy contentos Para poder estrenar esta nueva canción Junto a todos ustedes La canción se llama Choca ¡Choca! Y es un poquito para bailar Y dice algo así Otra vez te dejó Y nunca más te llamo Si te dice tu amiga Que ya es la hora Que dejes De llorar por él Ponte esos tacones Que te van también Y esa pollerita Que se deja ver Todo ese cuerpito Que no quiere estar solito Esta noche ven conmigo Vamos a enloquecer Con tu body Choca Choca Choca, 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 choca Y te vuelves loca Cuando choca Choca, 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 choca Con la mano en la pared Con la mano en la pared Yo, 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 yo Sí Yo te entiendo, ma Ya me tienes adentro, ma De tu corazón Yo te siento, ma Ya me tienes adentro, ma ¡Qué! ¡Qué! Choca, choca De repente Baila solita Ni volta a la gente Un par enchiler No son suficientes En medio de la disco Sin sostén Loca, loca Este perreo Te pone ardiente Y si te gusta Choca, choca Choca, choca, choca Y te vuelves loca cuando choca Choca, choca, choca Con la mano en la pared Con la mano en la pared Con la mano en la pared Se vuelve loquita y ella se me excita Cuando la tengo arriba, mi osa gira Y sube la nota con el bota a bota Y no le pare que todo no se agota Y vente más, no hay más na Como dice Ricky, vente pasca Brita más, brita más Y es que lo presiento más Ya me tienes adentro más De tu corazón y lo presiento más Ya me tienes adentro más Choca, choca Choca, choca, choca Y te vuelves loca cuando choca Choca, choca, choca Con la mano en la pared 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 Y es que lo presiento más Ya me tienes adentro más De tu corazón y lo presiento más Ya me tienes adentro más Con la mano en la pared Con la mano en la pared Y te vuelves loca cuando choca Choca, choca, choca Con la mano en la pared 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 A ver, a ver, a ver, a ver, todos, 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 suban, suban los celulares, suban, 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 suban. Vamos a hacer un momento más íntimo Que lindo Ahí se ven tipo las estrellas La luna está hermosa La luna está hermosa Alta luna No va a ser tan fácil Aunque me escribes como quieras Tras de ti, voy tras de ti Tú tienes todo lo que quiero para mí Y tú tan sola por ahí Detrás de ti voy a seguir Yo sé que lo nuestro toma tiempo, baby Es que me gustas tú nada más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú nada más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú nada más No sé disimular La música que hago solo en ti me hace pensar Única una rosa yo me la quiero robar Sencilla, bonita, no se tiene que maquillar Me mata, piquete, baila duro y le mete con nadie Se compromete y menos si tú le prometes Entiende lo que quiero, mentira que yo le llego No sé disimular Es que me gustas tú nada más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú nada más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Porque cuando te tengo cerquita Me entra una vaina loca que de ti no se me quita Es que en mi vida tú eres la favorita Eres la única que se me necesita Y tú eres lo que yo quiero Vale más que el dinero Yo viajo el mundo entero Si es por ti no quiero Siento que por ti desespero Cuando no te tengo más Es que me gustas tú nada más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Me gustas tú nada más No me importan las demás Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias familia Bueno vamos a seguir bailando Vamos a bailar Ahora si volvió lo que se daba Si vamos a mover esas cachas Bueno Leco Queríamos Perdió Queríamos decirles que se perdió un nene Santiago Ollarzum de 8 años Y que su mamá Mariela La está esperando acá en el escenario Así que si lo encuentran al nene Por favor Santiago ¿Dónde estás? No Le invitamos a cantar un tema Acá arriba con nosotros Solo solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh no Quienes remedio pa' tu dolor Y nadie te lo hace mejor que yo Oh no Que no se te apague la excitación Tú sabes que yo no te dejo planta'o Calma'o que yo quiero contigo amor Calma'o que yo quiero contigo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Voy a contarle ese que tú vas a tomar Mientras tanto hagan movido y amada Me mandan fotos contigo Encontrando todo, todo y todo Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Chup, chup, chup Que no traje pijama Porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Chup, chup Que no traje pijama Porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Ahora este lado, ¿cómo dice? Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si no hay teatro, no hay drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo En mi mejor pijama Hoy no es lo que te queda Seré tuyo hasta la mañana La pasamos romántico Sin piloto automático Notamos el manual De tu cuerpo Es un fanático Nos vamos a la cama Serás mía hasta la mañana Así que dale Pom, 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 pom Corre con la pisa Son, 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 son Chicotito con mi Pom, 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 pom Perdemos el control Ganamos los dos Así que dale Pom, 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 pom Ponle fuego a buscar Son, 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 son Chicotito con mi Pom, 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 pom Pero tú Compétame tu cosa Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Sin pijama Sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Vamos marihuana Sin pijama Sin pijama ¡Esa gente! Muchas gracias Se vino con toda la onda la gente hoy Muchas gracias Madre, hermoso, hermoso Está tremendo Esto es nuestro último single, gente Por teléfono con ustedes Sabía buscar todo lo que soñaba Había llorar cuando te dije adiós Yo juraba que nada pasaba Que todo estaba bien Que nada me faltaba Hasta el momento en que escuche tu voz Nostalgia El no tenerte juro me da rabia Porque no quiero perder esa magia Esa locura que hay entre tú y yo Nostalgia De solo pensar que hay otro que te besa Me desespero y pierdo la cabeza De imaginar que todo terminó Y aquí yo sigo pensando Que ha sido de ti Si cuando cierran los ojos Tú piensas en mí Si aún te sudan las manos Buscando mi calor Si todavía en tus labios Quedan rezos de este amor Ven y nacimos por teléfono Y quiero ver tu voz A la luz de tu soleta a oscuras Por la noche cuando hacemos travesuras Por la hueca a mí sobre la temperatura Bendito internet No se caiga que yo te quiero ver No se caiga que yo te quiero ver Va a completar la cabeza A los pies A me volar Que quiero llegar Llegar donde te Nostalgia Es solo pensar que hay otro que te besa Me desespero y pierdo la cabeza De imaginar que todo terminó Y aquí yo sigo pensando Que ha sido de ti Si cuando cierran los ojos Tú piensas en mí Si aún te sudan las manos Buscando mi calor Si todavía en tus labios Quedan rezos de este amor Lo hacemos por teléfono Lo hacemos por teléfono Sabía buscar todo lo que soñaba Te vi llorar cuando te dije adiós ¿Cómo? Y aquí yo sigo pensando Que ha sido de ti Ay, que ha sido de ti Si cuando cierras los ojos Tú piensas en mí Si piensas en mí Si aún te suben las manos Buscando mi calor Si todavía en tus labios Quedan rezos de este amor Lo hacemos por teléfono Lo hacemos por teléfono Lo hacemos por teléfono Gracias Muchísimas gracias a todos Gracias Bueno y ahora gente Queremos lamentablemente decirles Que nos vamos Que nos vamos a ir Hasta la próxima Nos vamos a despedir ¿Qué? ¿Querés otra más? Sí Ah Y bueno me parece que Hacemos una más Hacemos una más Bueno vamos a hacer una más Todos bien arriba Toda la gente de allá atrás Todos los que estamos por allá Que los estuvimos viendo también ¿Quién está preparado Para esta gran aventura? Más fuerte a ver A ver ¿Quién está preparado Para esta gran aventura? ¡Vámonos gente! ¿Cómo dice? Baby yo no soy de sociedad Pero me porto bien contigo Me gusta más cuando te portas mal Y cuando muestras el ombligo Hice todo lo que hicimos ayer No te cabe en la cabeza No Y si te pesas y no te sientes bien Ponte de rodillas y te confiesas Yo no soy el principito que tú esperas Ni tampoco un ganas de tener novela Pero baby si tú quieres ser princesa Ve que coronándote se empieza Mami lo que quieres conmigo Es lo que yo quiero contigo Aventura bebé Aventura bebé Mami si tú quieres jueguito Llámame pa' darte un poquito Aventura bebé Aventura bebé Que pase lo que pase Y si me paso hacemos la fase Que pase lo que pase Tengo las ganas de enamorarte Y con la flecha de corazón atravesarte No pienso en otra cosa Que estar contigo sola Si de nada yo te espero Pero si a mí me lo te doy más Aunque no tenga dinero Yo te ofrezco al mundo entero Todo a cambio de lo que me das Me das Baby lo que tú me das Me das Todo lo que tú me das Me das Baby lo que tú me das Me das Me das Como dice Mami lo que quieres conmigo Es lo que yo quiero contigo Aventura bebé Aventura bebé Mami si tú quieres jueguito Llámame pa' darte un poquito Aventura bebé Aventura bebé Lo que pase lo que pase Y si me paso hacemos la fase Que pase lo que pase Quiero estar contigo Y que pase lo que pase Baby yo no soy mi sociedad Pero me porto bien contigo Me gusta mal cuando te portas mal Y cuando muertas el ombligo Y si todo lo que hicimos ayer No te cabe en la cabeza Y si te pesas y no te sientes bien Ponte de rodillas y te confiesas Yo no soy el principito que tú esperas Y tampoco un alandete de novedad Pero baby si tú quieres ser princesa Pero baby si tú quieres ser princesa Venga coronando y te sientes bien Mami lo que quieres conmigo Es lo que yo quiero contigo Aventura bebé Aventura bebé Mami si tú quieres jueguito Llámame pa' darte un poquito Aventura bebé Aventura bebé Aventura bebé Mami si tú quieres ser princesa Y si me paso hacemos la fase Lo que pase lo que pase Yeah Una más, Raúl Que pase lo que pase Y si me paso hacemos la fase Que pase lo que pase Aventura bebé B1, B1 B1, B1 Muchas gracias Gracias Hermoso Hasta la próxima Chao Esperamos el róbalo después Señoras y señores El aplauso bien fuerte B1 con nosotros Fuerte ese aplauso por favor Vamos a hacer la foto Que va a quedar Paraíso en el recuerdo Vamos a hacer la selfie Imagino con todo el público Venga, venga muchachos Venga con nosotros Qué grande No, yo no puedo No puedo Yo, conmigo Ah, bueno La selfie con los muchachos De B1 Las manitos arriba por favor Todos Manos arriba Manos arriba Así se lleva en este recuerdo En la quinta edición De la fiesta nacional De Róbalo 2020 en Puerto Santa Cruz Con las manitos arriba De todo el público Y ahí está la foto Y el aplauso Bien fuerte Señoras y señores Big One Qué grande Como estamos Esta noche Siempre lo perdí a mí Ahí fue Franco Vení Maru Vení, vení, vení Ya estamos Prácticamente para dar En esta noche Se viene el suspenso Porque ya estamos Prácticamente Para prepararnos Para conocer Quién va a ser Quién va a ser la nueva reina Que se puede perder Que se puede perder Hasta dos Tres Ah, claro Con el otro día Alexis Mamá, papá De Alexis Está nervioso Alexis Alexis La mamá El papá Mami, papi Alexis 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 León Alexis León Alexis León Alexis León La mami El papi Ahí en la cámara Para que te vean ahí Mirá Mirá para allá Ahí está Alexis León Mamá Papá Mamá Papá ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde viene Grillo? Larguen el celular Mamá y papá De Alexis Alexis León Lo está esperando Atención No llore campeón No llore Che, mamá Papá de Alexis ¿Dónde están? Poquito de luces En el predio ¿Puede ser? Alexis León A ver La mamá Y el papá Gracias ¿Dónde está? Allá viene papá ¿Viene? Papá Estaba con un choc Lo bajamos por acá Pero no, no Me parece que Se puede caer ahí Lo bajamos por atrás Maestro Estaba comiendo un choripán Estaba comiendo un choripán Mirá Vine Vine con la boca llena Ahí va la gente De protección civil Gracias Isaías Aflojar el choripán Era Increíble Dios mío Cosas que pasan Que no tendrían que pasar Pero bueno Pasa ¿Eh? Magali Vos no pierdas a la nena Mirá como la tira está Ahí está La tiene con cinta ¿Ves? Nadie Con la pulsera No se pierda nadie más Qué lindo que está Mirá Lo que se ve de acá Replito Nuevamente esta noche Y en un ratito Se viene Rocío Espera Espera Antes lo cantaba No me dejaba un terminal Y ya Ah Viste No me cae nada bien El de milanesa Sí Y en un ratito Se viene Rocío Oh 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 Quiro La cadera ¿Cómo va? Mano arrancó bailando Yo me voy a desacatar un rato más Perdónenme Pero bueno Yo me voy a desacatar un rato más Vamos a gritar ¿O no? Ya en un ratito nada va Aquí en este escenario Se viene entonces Ya estamos prácticamente para dar Partícipe En esta fiesta De la quinta edición de la fiesta nacional del Róvalo Estamos con la candidata ya ¿Todo listo? ¿Está todo ok? Me mandan en lo que es chicos Chicas 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 Chicos Lili 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 ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿Alguien escuchó Lili? Bueno Bueno señores Nos corremos ¿Quién será nuestra nueva? Yo me la Oh Nos vamos acá Nos escondemos un ratito No nos extrañen Vamos a invitar En nuestro escenario A la actual Reina De la fiesta nacional del Róvalo Y hoy entrega su mandato Sofía Chávez Actual reina De la fiesta nacional del Róvalo Y nos visitó En esta quinta edición Y se hace presente con nosotros La embajadora De la fiesta nacional de la cereza Esa es Agustina Carril De la localidad De Islas Heras La recibimos con el aplauso Quien acompañó esta noche En lo que va a ser un rato más La coronación De la nueva soberana Y ahora sí También vamos a invitar Quien nos acompañó En esta noche La reina nacional De la estepa patagónica Recibimos con un aplauso Bien fuerte A Alma Monses De la ciudad de Río Esta canción es para ti Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo guardé Para desprenderme De este frenesí De esta locura Que siento por ti Con esta química Que haces en mí Y ya no puedo caer Ya no puedo caer Nena discúlpame Y si te ilusioné Yo no lo sé Nuevamente rellamamos ese aplauso Gracias a ellas Que estuvieron aquí En esta noche Y así La recibimos Y también La vamos a ir despidiendo Porque estuvieron con nosotros Para ver Quien va a ser Nuestra nueva Reina De la quinta edición De la fiesta Nacional del Róbalo Ahora sí Bueno Y ahora vamos a presentar Nuevamente Última vez Porque vamos a realizar La coronación De nuestras Ocho bellezas Que hoy están En esta quinta edición De la fiesta Nacional del Róbalo Maru Canú Adelante Ingresan De esta manera La candidata Número uno De la localidad De Puerto Santa Cruz Ella es Ailín Navarro López Ocho belleza Ocho belleza Es el momento de invitar a la candidata número dos. Ella es María Silvestre Flaquier. Ella representa a la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. Candidata número dos, María Silvestre Flaquier. Es el turno de recibir a la próxima candidata. Ella es candidata número tres. Su nombre es Jen Solange. Representando la ciudad de Puerto Deseado, la joven candidata número tres. El aplauso entonces para Jen Solange de Puerto Deseado. Vamos a presentar a la representante de la localidad de Las Heras. Ella es Quevedo Florencia Soledad. Candidata número cuatro. What do you mean? Oh, oh, oh. When you got your head, yes, but you want to say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? Oh, what do you mean? Es el momento de presentar a la candidata número 5. Ella es Maylen Bustamante. Maylen Bustamante representa la localidad de Gobernador Gregorius. Fuerte el aplauso para la candidata número 5, Maylen Bustamante. Recibimos a la candidata número 6. Ella es Mayra Gabriela Pinto. La candidata número 6 representando a Río Gallegos. El aplauso entonces, señoras y señores, para la candidata número 6, Mayra Gabriela Pinto. Es momento de recibir en este escenario mayor, donde se realiza la quinta edición de la fiesta nacional del Róbalo, a la candidata número 7. Ella es Ituarte Melina Ailén. Representa a la localidad de 28 de noviembre. Fuerte el aplauso de esta manera para Melina Ituarte, de la localidad de 28 de noviembre. Candidata número 7. Y ahora sí, la última candidata, la número 8. Y esa es Reque Araceli. Araceli, la embajadora provincial de El Salmón. Participando en la quinta edición de la fiesta nacional del Róbalo 20. Y ahora sí, con ese aplauso bien fuerte, la candidata número 8, Reque Araceli. Ahí estamos, ahí están las ocho bellizas que hoy están en esta quinta edición de la fiesta nacional del Róbalo. Horacio, decime quiénes son los encargados, quiénes fueron los jurados para esta noche y la noche de ayer. La gran decisión, en esta noche, en manos del jurado, Daniel Abazán, Patricio Viviros, Mirian Almonací, Daniel Villalba, Luciana Hermosilio, Magdalena Ibáñez, y Claudia Miranda, hermanos de ellos, ya están los resultados para lo que va a ser en esta noche nuestra nueva reina en la quinta edición de la fiesta nacional del Róbalo. Ahí estamos, ¿eh? Ya tenemos la papeleta. ¿Eh? Qué lindo. Bueno, vamos a ver, me dé un cachito de que vamos ahí, cosas que no espíen, porque viste que miran de riojo. Y vamos a conocer Miss Elegancia. Y Maru, para Miss Elegancia, vamos a invitar a quienes van a realizar la coronación correspondiente. Así es, Franco. Bueno, vamos a invitar en esta oportunidad para lo que son los regalos al concejal de la Ciudad de Río Gallegos, don Leonardo Fur, al secretario de Gobierno del Chaltén, Roberto Mini, para lo que es la colocación de la banda. Invitamos al concejal Juan Manuel Borges. La corona, para lo que es Miss Elegancia, en esta elección, en la quinta edición de la fiesta nacional del Róbalo, va a ser entregada por el concejal Gabriel Quiñones. Ahora sí, Miss Elegancia 2020. Tum, 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 tum. No, esa es la de tiburón. Señores, vamos a conocer. Miss Elegancia. Es la candidata número 7. Melina y Duarte. 28 de noviembre. Fuertes los aplausos para ella. Miss Elegancia. Esta fiesta nacional del Róbalo 2020. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias a la gente de la Comisión de Reina, que retira los regalos. ¡Seguimos! ¡Hasta la próxima! Porque se viene Miss Simpatía. ¡Seguimos! 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 ¡Ahora sí! ¡Miss Simpatía! ¡Ahora sí! ¡Ay, qué nervios! ¡Todas me miran! ¡Viste, como diciendo, ¿a quién voy a mirar primero? Bueno, no miro para la reina, miro para allá. Así que no miren. ¡Miss Simpatía! ¡Ahora es la candidata número... ¡Uno! ¡Ailín Navarro de Puerto Santa Cruz! ¡Hasta la próxima! Así que ya está. Ahí estamos, mientras tanto vamos conociendo a Maru A quienes van a entregar la coronación a la segunda princesa Bueno, con muchos nervios, vamos a conocer ahora La foto de rigor ahí Vamos ahora a segunda princesa Los regalos están a cargo del director provincial de turismo, señor Pablo Godoy La banda va a ser entregada por el secretario de Estado de Dispositivos Territoriales El señor Jorge Ferreira Y la corona a cargo de la concejal Magdalena del Valle Ibañez Un pequeño cambio ahí, lo que es la entrega de regalos Al jefe de la compañía de munición 181 va a ser el encargado Junto a quien es el secretario de Estado, el señor Jorge Ferreira De Estado de Dispositivos Territoriales van a ser los encargados de los regalos Ahora sí Muy bien, Iván, no las voy a mirar Todas mismas para acá, no las voy a mirar Para el frente miremos Segunda princesa Che, estaría bueno el eco, ¿no? Segunda princesa En esta quinta edición de la fiesta nacional del Róbalo 2020 No lo vas a ver, Maru, tampoco vas a ver No puedo decir Segunda princesa Ay, miren para la frente, chicas Es la participante número... Ocho Araceli Reque Ay, qué nervios Quedan dos, Tomás Primera princesa y queda la reina Y Maru vamos a ir invitando a quienes van a entregar y coronar a nuestra primera princesa Ahora sí, está todo ok, ¿no? Sí Buenísimo Vamos Vamos ahora A conocer Mientras se entregan ahí los regalos Fotos de rigor Cubriendo los medios Todo lo que tiene que ver con esta maravillosa coronación En esta quinta edición de la fiesta nacional del Róbalo 2020 Aquí en la localidad de Puerto Santa Cruz Vamos ahora A conocer quiénes serán los encargados de coronar a esta primera princesa Los regalos están a cargo del becano de la Universidad Tecnológica Nacional Sebastián Puig El jefe del regimiento, Marcelo Tobada La banda está a cargo del diputado nacional, Juan Vázquez Y la corona para esta primera princesa de la quinta edición de la fiesta nacional del Róbalo Está a cargo del diputado por el pueblo de Puerto Santa Cruz Don Leonardo Aníbal Paradis Ya queda menos Ya queda menos Música de suspenso Necesito un poco de eco Ya estamos pidiendo Primera princesa La primera princesa En esta noche es La candidata Primera princesa Candidata Número 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 Primera princesa Primera princesa Candidata Número 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 Digno Andante Luis de la Buena Gloria You're always on the run now Running after somebody You gotta get him somehow I think you've got to slow down Before you start to flow it I think you're headed for a breakdown So be careful not to show it You really don't remember Was it something that he said All the voices in your head Calling Gloria Bueno, Maru, vamos a ir conociendo a quienes van a coronar a nuestra nueva reina, Maru. ¿Puedo chusmear, no? No, Maru. ¿Un poquito? No, dije... ¿La punta? ¿Tampoco? Tengo nervios. Yo estoy nerviosa, las chicas también quieren que pase todo rápido. Pero bueno, vamos a conocer ahora Quienes son los encargados De realizar la entrega de los atributos A nuestra reina, Nuestra soberana en esta quinta edición De la Fiesta Nacional del Róbalo 2020. Ellos son a cargo de los regalos La señora Adriana Villagrán La banda la va a colocar El diputado nacional Doctor Pablo González El cetro y la capa Está a cargo, por supuesto, de nuestra reina saliente Y la corona La va a entregar El señor intendente De la localidad de Puerto Santa Cruz Don Néstor Fabián González Ahora sí Qué lindo que está todo esto, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos todos preparados? ¡Señores! Qué lindo, cómo suena ese eco, me encanta ¡Nuestra nueva reina! De la Fiesta Nacional del Róbalo Es la candidata número... Pará, Franco, pará, pará Suspenso Quiero decirle también Que esta noche la reina Se va a llevar Un premio de 5.000 pesos A cargo de Car Metal Que va a recibir, por supuesto, también Entre tantos regalos esta noche Así que Toda la suerte del mundo, chicas Y bueno, ahora sí A conocer A nuestra soberana Nuestra representante 2020 De esta quinta Fiesta Nacional del Róbalo Bueno Ahora sí Menos mal que me hiciste el parate Tenemos una novedad igual Porque la que salga elegida hoy Será la última reina Del Róbalo El año que viene no tendremos elección de reinas Así que quedará para la historia De este gran festival Que año tras año Crece y crece Por eso La nueva reina Es La candidata número... ¿Salió el eco allá? ¿Se escuchó el eco? ¿Se escuchó el eco o no? No, no se escuchó Es la candidata número... ¿Qué número? A ver ¿Qué número? No, Maru Ay, Dios Mañana están las últimas 6 horas del Róbalo ¿Eh? 120.000 pesos en premio La nueva reina es La candidata número... ¡Cuatro! ¡Florencia! ¡Qué vida! ¡Vamos, Flor! ¡Representante de las Heras! ¡Fuerte los aplausos! ¡Florencia! ¿Quién es? Pase, pase las autoridades, por favor Sí Florencia es La elegida de esta noche Y será Y quedará la historia Como la última Reina De la fiesta nacional Del Róbalo Y le tocó, no vas a entregar la cama Sofía, muchas gracias Desde la organización Queremos agradecer a todas Y cada una de las bellezas Que nos han acompañado en estos días Aquí en esta fiesta nacional del Róbalo Chicas, muchísimas, pero muchísimas gracias Espero que, como siempre Ya hayan sentido como en su casa Gracias por estar En esta quinta edición ¡Gracias! 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 La invitamos también A la firma Car Metal Que les hará entrega De un cheque simbólico Ahí, Pedro, saqué la fotito Selfie Ahí la firma de Carmetal, Construcciones Que van a entregar un cheque simbólico Por un monto de 5 mil pesos En efectivo En efectivo En efectivo En efectivo Diego Navarro Hacer entrega de un presente A nuestra reina saliente Sofía Chávez Muchas gracias a las chicas y chicos De la Comisión de Reinas Increíble, impecable El laburo, la organización La verdad que esto nos hemos sentido Muy cómodos acá haciendo la locución Todo bien organizado Así que muchas gracias chicas de la Comisión de Reinas Increíble el laburo Gracias Muchas gracias Ahí está señores Ahí la tenemos a todas Fuerte el aplauso Para cada una de ellas Para nuestra nueva y última reina Del Róbalo Que darás en la historia A Florencia, 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 Quevedo Así que muchísimas gracias a todas Despedimos Y agradecemos A la embajadora de la Fiesta Nacional de la Serexa Agostina Carril De la localidad de Las Egras Muchas gracias Gracias por haber estado presente En esta quinta edición Agostina Muchísimas gracias Suerte Y buen regreso Agradecemos también A la reina nacional De la estipa patagónica Alma Molles De la ciudad De Río Gallegos Muchas gracias por venir Buen regreso Y despedimos también En esta noche A nuestra ex reina Que hoy Entregó la capa Y la despedimos Con un fuerte aplauso Muchas gracias Por representarnos Muchas gracias Por tu cariño Tu simpatía Y como siempre decimos Serás más que bien recibida En Puerto Santa Cruz Muchas gracias Volveré y seré millones Pero no habrá más Reyes Volveré Le mandó el Ahí estamos Ahí está Para la fotito Ya está toda la foto Ya está todo listo Muchas gracias a las chicas Muchísimas gracias Ahí están todas Ahí está Mis elegancia Mis elegancia Que la tenemos A Melina y Tuarte Mis simpatía Si, si querés Andá Muchas gracias Despedimos a mi simpatía Ailín Navarro Muchas gracias Ailín Despedimos A la segunda A la segunda princesa A la segunda princesa Araceli Reque Despedimos A nuestra primera princesa A nuestra primera princesa ¿Cómo estás? Para hacerme el aguante Y bueno, muchas gracias A todos Por el aguante Desde el día uno Así que muchas gracias Y lo voy a representar De la mejor manera Va a representar De la mejor manera Y vas a quedar En la historia También porque Vas a quedar Como la última Reina De nuestra fiesta Nacional del Róbalo Señores La despedimos Con el último aplauso Y bien fuerte Bien merecido aplauso La verdad Increíble A disfrutar Del reinado Vaya con la familia Vaya con la papi Vaya con las amigas A abrazarse Muchas gracias Así la despedimos Con ese aplauso Muchas gracias Va a quedar en la historia Increíble Señoras y señores Ya esta quinta edición De la fiesta Nacional del Róbalo Tiene su nueva reina Historia va a ser Un 2020 Y es de las Heras Ahí estamos Que lindo Que está esto Por Dios Mientras nuestros amigos Del audio De Fusión Sur El gran equipo Que tenemos Se está preparando Todo, todo acá Ya están a full Muchachos Se viene Porque está en el camarín Se viene Rocío Fue cansado Mucho Y la única Que te sabe No, pasa No me Me parece que sí Fabi Cambiame la música Ahí está Que cambie la música Le ponemos ritmo Vamos a ir levantando Vamos entrando en clima Fabi Podés poner el otro Que nos hayan puesto En los tres días Hasta como yo Repetimos lo mismo Fabi Tenemos alguna A ver Que suena A ver Subí ¿Qué dice que está sonando el fondo? Quizás lo cambió ¿Viste? Los muñones Vamos ¿Tenemos algo? ¿Te gustó? ¿Eh? No puedo moverla Ya estamos A ver cómo Se escucha bien atrás Señoras y señores ¿Están preparados? Se viene En este escenario Ya está con nosotros Se lo canta seguido ¿No? Se lo canta seguido En tu marido Viste que tiene los temas Muy vinientes para nosotros Siempre la culpa la tiene el hombre No, no es así No es así A ver Dale 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 Sabi Fabián Preparate Porque mañana domingos El gran cierre Mañana en la última noche, la última jornada En este escenario cerrando en vivo Con nosotros mañana La Coupe Mañana en este escenario cerrando La última noche Me vuelvo un poco más loco y estoy tonto de consumirme Dale, Magali, cantalo Mañana en la última noche, la Coupe ¡Vivo! La Coupe Como siempre Magali, mañana en la Coupe Ahí está, Monse Mañana se viene la Coupe Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte Que me hablamos todo desde la primera vez Pero esta vez a mí me tocó ver y te lo acosaré ¡Oh, no, 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 no! Pensé que llamaba así el tema Ah, no, 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 no Estamos, estamos. Estamos, estamos, vamos, vamos, que lo hacen unido, está listo La noche del domingo La Coupé con nosotros En vivo La luna Tremendo Eso estaba mirando yo La luna ya, que linda Está para hacer la selfie, viste Como agarrándolas Como que te estás comiendo la luna, gordo Ah, no Ahí estamos, señores Ya está preparado todo, ya tenemos los músicos Se viene, se viene, se viene Bochinche, bochinche, bochinche Bochinche, bochinche Vamos, 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 vamos ¡Woo! ¡Que lo parió! No lo dijiste ayer Veniste ayer Ya están los músicos ¡Oh, Franco! Ya están los músicos ¡Franco! ¿Qué pasó? Hoy te voy a ganar, ¿eh? No Hoy te gano, sí Bueno Están flojos No están corriendo A ver Pero no tienen ganas Hoy están tranquilos No, tienen ganas Lo que pasa es que no preguntamos Gritaron ayer Antes de ayer No tienen boya No tienen boya El público se renueva Encima, ¿cuál de los dos más amargos? Esa... Se quedan callados, ¿eh? Ay, perdón San Lorenzo, perdón El señor Que levanten la mano Como yo El que quiera El que quiera Go, 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 go w ¡¿Dónde está la gente de Boca?! ¡Toma pa' vos! No, 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 no. Caliente la garganta, caliente la garganta. No me dejes mal. Ya está, ya está listo. No, no, no. ¡¿Dónde está la gente de River?! Con esta me voy. No me voy a caer nada. Vamos a hacer... No, si no, vamos sentados después el ciático de... ¡¿Dónde está la gente?! Mirá este genio, vos tenés que gritar bien fuerte, eh. Despacito, despacito. La gente de Boca... ¿Ganámoslo de Boca? Viste, gracias, maestro. Ya está. Somos los mejores. La mitad... ¡Ya está todo ok! ¡Así me hicieron! A la... Yo cuéntate a tres y hagan quilombo. ¡Faltó el grito! ¡Faltó el grito! ¿Cuál? ¡La gente que vino a ver a Rocío Quilombo! A ver, ahora sí. Ahí gané. Yo cuento hasta tres y quiero quilombo de verdad. Si no, no sale. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Quilombo! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Vamos a terminar, pero... ¡Arrible! ¡Fiesta! ¡Tremendo, tremendo! ¡En este escenario se viene... ¡Rocío Quilombo! ¡Quilombo! ¡Eso! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Y las manos bien arriba, gente ¿Cómo anda Puerto Santa Cruz? ¿Cómo va? ¿Todo bien? A ver, ¿dónde está el grito de todas las mujeres y solteras? Dale, eh Porque llega El momento Más respirado de la noche Siga ella Siga quién, 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 quién Con ustedes El show en vivo de Rocío 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 Quiroz Las palmas arriba, dale, dale, dale Haciendo palmas, haciendo palmas Arriba, 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 arriba Cumbia Así A su largo tiempo Te noto distinto ¿Por qué? Hace ya bastante que no sos El mismo Tinta de palmas, ¿por qué? Yo caí en tu juego Lito pero falso Como chico negro No voy a negarte que te amo Pero sucio me has jugado Me pintas el amor de bueno y te creí Lo cantamos bien fuerte a ver Me cambiaste la jugada Ahora ¿Por qué? Yo sé que la etiqueta está Pero no era original Me cambiaste la jugada Te pregunto si se agita Y ya no se puede cambiar Cuando no era original Y ya no se puede cambiar Cumbia, tíos Cumbia Saludido ahí para toda la gente A ver, la gente me dijo Cumbia 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 Por acá al costado Por allá al fondo Por acá adelante Cumbia Por acá al costado Por allá Por allá al fondo también Dícese Pinta de palmas Yo caí en tu juego Lito pero falso Como chico negro No voy a negarte que te amo Pero sucio me has jugado Me pintaste amor de bueno Y te creí Lo cantamos bien fuerte a ver Me cambiaste la jugada Y ahora Yo sé que la etiqueta está Pero no me voy a negarte Me cambiaste la jugada Me cambiaste la jugada Y ya no se puede cambiar Tu amor no el original Ya no se puede cambiar Tu amor no el original Ya no se puede cambiar Tu amor no el original Ya no Ya no Tu amor me lo original ¿Por qué? Ya no se puede cambiar ¿Seguimos? Seguimos, Rocío ¿Cómo anda la gente? ¿La están pasando bien? Yo no pensé que hacía tanto frío ¿A dónde están las mujeres solteras esta noche? Está lleno de mujeres ¿Y las mujeres casadas dónde están? Y las que se separaron esta noche, ¿dónde están? Dijeron, me voy a ver en la Quirós Más tarde vuelvo, ya está Y yo quiero saber ¿A dónde están las mujeres que dicen las cosas? En la cara Porque esto es ¡Cumbia, cumbia, 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 Quirós! Y las manos vienen arriba haciendo palmas ¡Dale, che, que no le caiga! Así es ¡Eche, pare! Por allá Hola, ¿cómo está, señor? Usted no me conoce, pero le quería hablar Se que usted sospecha que hay una ladrona Y su marido le quiere sacar Déjeme decirle que no se equivoca Él se quiere separar Yo no le doy vuelta Se quiere la ladrona Por eso le di la explicar Capaz ella le da lo que usted no le da Seguro que es mejor a la hora de amar Capaz no quiere una señora Capaz busco una tiba como yo que lo enamora La ladrona soy yo Y sé que me ama Lo dice en mi cama La ladrona soy yo Conmigo te engaña Te lo tengo en tu cara En tu cara, perra ¿A dónde? En tu cara, perra ¿En dónde? En tu cara, perra En tu cara, perra Seguimos Seguimos, seguimos ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo va? Seguimos con el show El show en vivo, Rocío Quiroz Antes que nada Queremos agradecer a todos por la presencia Acá a la gente del sonido A Hugo que anda por ahí también Seguimos con este tema, Rocío ¿Vos decís que se lo saben? Se lo saben de acá hasta el fondo Vamos a ver, eh Vamos a ver Escucha Por acá Los besos de mi boca Para cumplirte Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te hice cuenta Me resultaron falsas Me resultaron falsas Todita tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que decidí que si te rogarte Para que te quedaras Que no puedes darte todo Cuando no vales de nada Lo cantamos bien fuerte Me vas a extrañar Me vas a extrañar ¿Qué? Y vas a llorar Y vas a llorar Te vas a acordar De todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Y vas a llorar Y vas a llorar Y vas a llorar Me vas a extrañar A quien no lo merecía Los aplausos bien fuertes Escucha este clásico, papá Ahora sí, chapita Para vos Porque esto es Cumbiaquiras ¡Cumbiaquiras! ¡Cumbiaquiras! Y las manos vienen arriba Sin dos palmas ¡Dale, ché, dale! Yo canto, chapita Escucha y cantalo Y perdóname No sé lo que pasó contigo Que no te veo como antes Tus manos ya me daban frío No tenía como calentar Lo siento por apenas contarte No quería lastimarte ¿Cómo dice? Y confieso que En medio de tu descuido He conocido a mucha gente Sabes que ya no soy de amigos Pero todo está bajada Aún siempre está bien Claro que sí Las cosas cambian bastante Ha dejado de importar ¿Qué dice? Yo sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Lentamente estaba matándonos Se dio culpable Aquí somos los dos Pero ella no Yo sé cómo pasó ¿Cómo dice? Y los aplausos bien fuertes Que se escuchen esta noche Muchísimas gracias Muchas gracias Buenas noches a todos Es un placer estar acá Agradecer a toda la gente presente Por el cariño Por el aguante Por esperarnos Por haber venido también Muchísimas gracias ¿La están pasando bien? Bien No se escucha nada ¿La están pasando bien? Bien ¿Nos vamos? Vamos Necesito bailar un poquito Porque tengo un poquito de frío Hace frío ¿Qué hacemos Pablo? ¿Qué decís? Vamos a empezar un bloque muy lindo Vamos a empezar un bloque lento ¿No? Lento Muy lindo Muy lindo Este tema Está dedicado para toda la gente Que ha perdido un ser querido Que mira cada una de las estrellas Y piensa si estará en esa o no ¿Entendés? Entonces Vamos a dedicarle a este tema Que se llama Me duele no verte Y dice así Escuchame Se me hace difícil Poder arrancarte del alma Septiembre fue duro Pero nada más Yo vi sin nada Pero ya es octubre hoy Y un rayo ya partió mi pecho Triste es acordarme Cuando estaba cerca Ya llegó noviembre Y viene la tormenta Ya es otro mes Que vos no estás Me duele no verte Que el cielo no para de llorar Maldita tu muerte Que ese dolor no va a calmar Me duele no verte Y hoy Me faltan alas para irte a buscar Y los aplausos Los aplausos para todos ustedes Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Seguimos? ¿Seguimos? Seguimos así Con esto así medio melódico Está bueno Está bueno Nos gusta a nosotros Que queremos brindarle para todos ustedes Por allá, eh Sigue aquí tomándose otro trago Su novio Su novio con otra está Sus amigos subieron un estado Que hoy de barra se va Que hoy de barra se va De cambio Los que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir Cuando él se va Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Cuando quiere Así es Cuando el DJ pone la música Y ahora A lo oscuro Y sin disímulo Olvidado Las penas La brillé Cuando el DJ pone la música Como dice Ahora Hace lo que quiere Cuando quiere Y si no quiere Será Otro que se joda También Los aplausos Los aplausos Los aplausos Seguimos Seguimos en este show Preparado Exclusivamente Para todos ustedes Antes que nada Quería agradecer A la Intendente Néstor González También A toda la producción La verdad que Una fiesta hermosa Que estamos viviendo Acá en Puerto Santa Cruz Vamos a presentar Una canción muy linda Para esas mujeres Que sufren violencia de género A una mujer Se la respeta Se la cuida Y se la valora Todos los días Porque somos única En la vida A vos Disculpa que te lo diga Pero lo tengo que hacer He escuchado por ahí Que ella tiene un nuevo amor Aquel que estaba conmigo Ahora duerme con vos Y no es mala mi intención Yo lo hago de corazón No quiero que otra No quiero que otra sufra Como lo he sufrido yo Y como dice a él Ese pibe no tiene corazón No importa más las drogas Y el alejón Antes que estar contigo Antes de qué Antes que estar contigo Y las manos bien arriba Haciendo palmas Dale, sí Así es Lo baila El franco, dale Lo sé Que no lo querés creer Sé que estás enamorada Y que es difícil de entender Pero yo ya lo viví Y él dejó una cicatriz Que por más que pasen años No se borrarán de mí No dejes que No dejes No dejes que te dejo 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 ¿Qué le pasa a ese piba? A ver No importa Antes de estar ¿Con quién? Claro que sí Cumbia, cumbia, cumbia No dejes que te trate como a mí No dejes que te grite como a mí No dejes que te pegue como me pegaba a mí Lo cantamos bien fuerte Ese pibe no tiene corazón No importa más las drogas Y el alejón Antes de qué Antes de qué Antes de estar contigo Levantamos las manos Seguimos con este tema maravilloso Para todos ustedes Vamos a presentar un temita Del cuarto material Capaz que muchos nos conocen Capaz que otros no Se titula Mamá te extraño Para esas madres que no están Y la recordamos siempre Dice más o menos así Las manos arriba Dale Un viajero Claro que sí Hay gente por allá al fondo también Sigo en el mismo lugar Aunque haga frío Sigo acá Me prometí se volver Pasan los años lo sé Pero no pierdo la fe Hoy la calle es mi refugio En ella puedo trabajar Estoy juntando moneditas Porque si vienes a buscarme Quiero invitarte a cenar Mamá te espero Hace frío aquí en la calle La ansiedad me quita el hambre Y tu recuerdo me da paz No le hago caso A lo que digan los demás Dicen que no vas a volver Que tú ya no me quieres ver Que yo le escapo a la verdad Mamá te extraño Pasan los días y así te espero Para tenerte junto a mí Y que volvamos a ser feliz Ay mamá te amo Mamá te extraño Los aplausos Muchas gracias Los aplausos Los aplausos Seguimos así Este bloque Está dedicado Para todos ustedes Seguimos Seguimos Rocío Nos vamos Escuchan la vibra de Chapita Siempre Que me amabas Que era tu vida Esperaba todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías Mi amor Como puedo Yo amarte así En mi recuerdo ¿Dónde está Tu amor Ese amor Que me jurabas tú Lo cantamos a ver ¿Dónde está Tu amor Ese amor Que me jurabas tú Claro que sí Seguimos 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 Este tema Se lo dedicamos a ese Rocío ¿A quién? A ese Que se cree a veces Que uno No sé Soy yo Viste Bien Orgulloso Digamos Se creen importantes Los hombres Se creen importantes Sí ¿Qué dicen ustedes? Los hombres se creen A veces importantes ¿O no? Tampoco tanto Ah no ¿Lo ven así Pablo? Tampoco tanto A veces sí Lo tenemos que hacer Un poquito Lo importante El orgulloso El que la saben todas Sí A veces sí A veces sí Tenemos que ser un poquito así ¿Tiene razón o no? Y si no Si no sabe qué Nos tratan como si nada Pero ¿sabés qué? Ustedes y nosotras No son nada Ah Ustedes y nosotros tampoco Ya me contaron Que estás hablando Porque según ya lo notas Sé que te ruego Vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás Como cangrejo Ya te conozco Ya te conozco Y sé que no Vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me veo Lo cantamos a ver No te creas No te creas ¿Cómo? ¿Por qué? Así es Si me cerraron Con un poquito de agua No más Y ni borracha Volvería yo a buscarte Porque ya no siento Tu amor No te creas Tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti Estoy mejor No te siento Que me muero Por mirarte Esto ya se terminó No te creas No te creas Tan importante Ay, te encargo Por favor Así es Seguimos, seguimos Vamos a mandar saluditos A toda la gente Que está en los puestos También A la gente De acá al costado De este costado También A todos los sonidistas A los resistentes Gracias por todo A las chicas Que estuvieron todo el día Con nosotros Oye, oye las chicas Allá mi compa Mi compa Tu compa está acá Oh, todo el día Tomando mate estuvimos A las chicas del hotel También por la comida Por la atención de hoy También, muchísimas gracias A las chicas de De Zumba Puede ser Que estaban hoy Por allá Por las chicas La gente que estaba De temprano también A agradecer Por acá La gente por acá adelante Por acá, por acá Por acá, por allá Por acá al costado Por el medio Por allá también Por allá al fondo también Muchísimas gracias A todos Ahora sí Seguimos Seguimos, seguimos Rocío En vez de ponerte A pensar en él En vez de que viva Llorando por él ¿Y cómo? Quién sabe en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él No lo llames a él No llores por él ¿Y cómo dice? ¿Y cómo dice? Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Y quiero hacerte Muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión ¿A dónde? Con destino a la felicidad Mi felicidad Para mí eres tú ¿Y cómo dice? Piensa en mí Y llora Llámame a mí Piensa en mí Llámame a mí ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Vamos a ver cómo dice Más lento ahí Piensa en mí Llámame a mí Piensa en mí Llámame a mí ¿A quién lo llames? No llores por ella Los aplausos Los aplausos para todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias por el cariño Por el cariño que nos brindan Bueno, vamos a seguir Yo lo veo medio como apagado ¿Usted qué dice el chico? Chapita, ¿vos qué decís? Yo creo que... Chapita está reconcentrado en la guitarra Chapita está pisando cucaracha ahí ¿Qué hacemos, Chapita? Yo creo que este tema va dedicado Para todos los cumbieros A ver Si escuchan esto ¿Viste? Ahí, ¿eh? Ahí, ¿eh? Ya estaba por saltar todo No, pero no puedo saltar Tenés razón No, Rocío, no puedo No, Rocío No puedo, no puedo No podés saltar, Rocío Por eso estoy No, ahí voy Ahí, ahí, tranqui, tranqui A ver Tocamos otra cosita A ver, Chapita Una gana de joder Tengo ya Por Dios Vamos a ver ¿Dónde están los hinchas de River, loco? ¿Y dónde están los hinchas de Boca? ¡Listo! A ver Me parece que ganan los de Boca, ¿eh? Sí, a ver Vamos de vuelta Vamos de vuelta, ¿eh? A ver ¿Dónde están los hinchas de River, loco? A ver Y los hinchas de Bo, de Bo, de Boca Oh, están ahí, ojo Están ahí, ¿eh? Ah, no, no Era tranquilo, ¿cierto? ¿Y ahora? Y ahora ¿A dónde están las mujeres solteras? A ver ¿Están? Dale Franco está soltero, ojo Hay una banda de mujeres, ¿eh? Una banda de mujeres ¿A dónde están las mujeres solteras? 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 ¿Y los que nunca se van a casar? Hay un par de casados, yo lo vi Mandanle un temita por ahí, chavita, ahí bien cumbiero, ahí Cumbia, cumbia Y dale, dale, que Y dale, dale, que Y ahora Y las manos arriba haciendo palmas Y las manos arriba haciendo palmas Que no decaiga, que no decaiga Porque no hace palmas Porque no hace palmas Está zarpado el cornudo Dale Y las palmas Y las palmas arriba, arriba Dale, dale Porque esto es Cumbia, cumbia, cumbia Me jugaste sucio Me jodice la vida Que soy arrepentida De haberte amado tanto No mereces el llanto De una lágrima mía Es abierta la herida Por todos tus engaños Me las iba a escucharte Ya no quiero mentiras Y voy a suplicarte Que me dejes tranquila Ya mataste los sueños De mi alma perdida Pero mi corazón Hoy ni se basta Lo cantamos a ver De qué De llorar ¿Por qué? Sin hacerte De saber Traer A vía lor Que garrón A pescado Lo canta, dale Tú basta, basta Ya no quiero escucharte Ya no aguanto Y te amo Que roce de tus manos Pasa ya de mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño Córtame, cortame ahí Córtame ahí Córtame ahí Pará, pará, pará Pará, pará ¿Qué pasó, Pablo? Estoy re caliente, loco Estoy re caliente ¿Querés hielo? Te dicen ahí, ¿eh? ¿Hielo? ¿Eh? Venga Pásala Vamos a ver Yo los noto medio dormidos ¿Siguen dormidos, pero vos? Sí, hace frío igual Mirá que a mí ya me está agarrando Un poquito de calor, ¿eh? A ver, yo tengo frío acá ¿A dónde están los que nunca Se van a casar? ¿Tú van a decir? Las mujeres solteras Ahora El que no salta El que no salta es un cornudo Saltando, saltando ¡Wey! 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 Porque esto es Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Los bailas chanpita, dale No cantamos de buena, dale No quiero, quiero pegarte Ganas en goles obras Puedes ir a acosarte con esa La que tiene diamante Y le da de importante Y no sabe con quién se metió la ignorante De llorar, sin hacerte, de ya ver ¿Qué hacemos? Ahora sí Tú vas a pasar, ya no quiero escucharte Ya no aguanto y te amo Y roce de tus manos Vas allá de mentiras Quédate con tu engaño Es mejor que te vayas Me hiciste mucho daño Seguimos Seguimos Franco Obvio que sí Seguimos con este clásico Clásico de los clásicos Un saludito para Rafa también, eh Muchas gracias Al chofer de la combi que anda por ahí también Bien ahí, eh Seguimos Un cabrón Quería saludar a toda la gente de Piena Buena también, Río Gallegos ¿A dónde está la gente de Río Gallegos? La gente de Piedra Buena, ¿dónde está? De Puerto Deseado De Santa Julián también A ver Puerto San Julián Presente esta noche Puerto Deseado también presente esta noche Para toda la gente presente de Piedra Buena, Río Gallegos Como lo dije hace un rato A toda la gente de Santa Cruz Por el buen recibimiento Por el cariño Más que nada por el respeto A toda la familia A todas las madres A todos los padres A todas las chicas presentes también A todos los chicos también A la gente que está trabajando de temprano en cada puesto Muchísimas gracias Seguimos Girás mano, venga de arriba haciendo palmas Dale Este clásico adaptado a Rocío Quiroz Bueno para todos ustedes Chao Te das amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu maridad no te deja de entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Ahora sí Como dice ¿Cómo? ¿Por qué? Pero cariño Sincero Jamás, jamás, jamás Vete olvidando Vete olvidando Hoy lo que te hagas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu carcel y nunca saldrás Así es Jamás, jamás Ahora sí Seguimos Los aplausos Los aplausos para todos ustedes Ahora sí Ahora sí Qué linda fiesta, loco Qué linda fiesta La verdad que Vamos a hacer algo que Para que queden en el recuerdo de todos Y todos los puedan ver Entonces Esto se pide así, mirá La foto ¿Cómo? La foto Las manos arriba La foto Las manitos arriba Las manitos arriba De toda la gente presente esta noche La foto ¿De qué? La foto Salió, ¿no? Salió, ¿no? Salió, ¿no? Salió, ¿no? A ver Salió, no salió Encima hasta ahora no veo nada, eh Ahí se ve Salimos todos Después vamos a ver las redes sociales, eh Olídate ¿Con qué seguimos, Pablo? ¿Con qué seguimos? Seguimos con este enganchado Que es uno de los temas Del primer CD Del primer material, ¿no? Del primer material ¿Habrá mujeres enamoradas esta noche? Vamos a preguntar de vuelta ¿Hay mujeres enamoradas esta noche? Allá dicen que no, loco ¿Dicen que no? Sí, allá Porque están solteras las chicas acá Están solteras, están solteras Está bien, cada uno Cada uno con su tema Eso Entonces se van a acordar más o menos de este tema que dice así ¡Dale! Y las palmas arriba, dale Lo cantamos todos bien fuerte Que se escucha hasta el cielo, dale No me alcanza el tiempo Para amarte tanto Para darte todo Lo que estoy pensando No quiero perderme Ni un minuto tuyo Y si estoy contigo Que se acabe el mundo Y así ¿Y cómo? Ilusionada Loca por ti Vivo ¿Qué? ¿Qué enamorada? ¿De quién? De ti Soy totalmente enamorada Enamorada De ti De ti Y las palmas arriba Dale, dale Que se escucha A ver De la mano te vi Susurrándole al oído Fue difícil Fue difícil Para mí Se anularon mis sentidos Y te vi Y te vi Se echando con un beso los abrazos Me sentí ¿Cómo? Humillada Traicionada La peor Anda y mientele a otra Que tú Eres bueno para eso Anda y mientele a otra Que yo No te creo nada Que se escucha Que se escucha De esas palmas Dale Che Pablo Pregunta Pregunta Vos sabés que hoy en la tarde Dice la misma pregunta Estaban las chicas por allá Bailando Y muchas chicas por acá adelante Por allá también Y les pregunté Si los hombres eran chamulleros Y me dijeron que sí A ver Para mí que no ¿Los hombres son chamulleros? Ni a palo Ni a palo A ver ¿Dónde están mis amigos Los hombres? Loco Que tienen los huevos bien puestos Papá Dale ¿Dónde estamos? Loco Más o menos Pablo Trabajan solos Trabajan solos tirados Solos Solitos Nosotras le cocinamos Le planchamos Le lavamos Cuidamos Ya me va a tocar a mí cuidar al nene Cuidamos los nenes Las nenas también Y ustedes ¿Y ustedes dónde están? Nosotros estamos trabajando Para ustedes Para darle el pan Ustedes están en la casa del amigo En la casa del vecino De la vecina De la supuesta amiga del trabajo Ni a palo ¿Dónde dicen ustedes? ¿A dónde? Con esa supuesta amiga Supuesta amiga Es una amiga Con las zorras Dice acá Pará Se fueron a la casa Tiene razón No, ni a palo No tiene razón Nosotros trabajamos para ustedes ¿Entendés? Para que ustedes tengan ropa Tengan su tele Su aire acondicionado ¿Entendés? Ten comas Tenemos el ventilador Que se vence ya el ventilador Pero anda ¿Y el aire dónde está? ¿La tele dónde está? Bueno, es que juntan pa' el aire ¿Se van a jugar a la pelota? Mentira Se pasan las doce ¿Dónde están? En el baile Y nosotras durmiendo Como una boluda Es así No concuerdo, no concuerdo Bueno ¿Los hombres son mentirosos? ¿Son chamulleros? Ya está entonces ¿Seguimos? Vamos Escucha Creí en ti Confié en tus palabras Imaginé Que en realidad me amabas Pero caí En tu juego de mala leche Me va a arrepentir Y te lloré Juro que te lloraba Porque eras tú El que me dasimaba Pero aprendí Que no puedo confiar en nadie Como vos cobarde Estúpido creído Dentro de tu cama 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 Para, 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 para ¿Qué pasa? ¿Qué me dijiste? ¿Qué? ¿Qué querían escuchar ustedes? Acá tienen ¡Cula! ¡Esa! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Tú mal ya! Mucho soy para esa cara Pero te la da bichito Es verdad lo que contaban Lo que andaban diciendo Desde que tenés un banco Ya no sos el que eras Tienes otra junta No pisa la tierra Intento de navegar Pero si tengas los mocos Ya no sos el amiguero No sos el mismo loco Del palo te descolgaste Ahora pagas la cuenta No tomas vino No comes molenta Y para vos Y para vos dices Poco asado Mucho humo ¿Por qué? No se escucha Aunque te bañe seguido Seguí siendo el mismo turro Poco asado Mucho humo ¿Por qué? Aunque te bañe seguido Seguí siendo un pelo Duro Seguimos, seguimos Chapita ¿Vos sí que lo van a cantar este tema? Tienes que cantarlo De acá hasta el fondo Hasta el fondo, papá ¿Se lo sabrán? ¿Se lo sabrán para vos? Un pedacito A ver No escucharon, eh Ahí más o menos ¿Hacemos una prueba? A ver Vamos a hacer una prueba, dale Vine y se comiste, dormiste y te vas Y ahora ¿Escuchaste? Escuché más o menos Más o menos Por allá al fondo no escuché nadie No escuché nada Por allá tampoco Por acá adelante están a pleno, eh Acá adelante la rompen Vine y se comiste, dormiste y te vas ¿Y qué? Pico te hace ir a volar Así es Cumpia Cumpia, tiro Y las manos, dale Dime, adiós Y dos palmas Así es Y dos palmas Cantamos este clásico que dice Más o menos la cinta Yo sentí que por fin había encontrado el vive para mí ¿Por qué? Pero empezaba pensado y pedí lo que pude darte y lo que no también pedí y me duele tanto que ahora no puedo ¿Y cómo? No puedo querer, no puedo querer, no puedo sentir, no puedo confiar en la gente de la voz ¿Por qué? Vos hiciste así Ahora sí ¿Y cómo? Te hice, comiste, dormiste y te vas ¿Y ahora? ¿Qué hicieron? Vine y se comiste, dormiste y te vas ¿Y ahora qué? ¿Qué hiciste? Pico te hace ir a volar Yo sentí que por fin había encontrado el vive para mí Pero en que estaba pensando y pedí lo que pude darte y lo que no también pedí Y me duele tanto que ahora no puedo ¿Y qué? No puedo querer, no puedo confiar en la gente de nuevo ¡Ah! ¡Qué rico! ¿Qué hiciste? Vine y se comiste, dormiste y te vas ¿Y ahora? ¿Por qué? Ahora sí Vine y se comiste, dormiste y te vas ¿Ustedes? Pico te hace ir a volar Claro que sí Seguimos, dale Lo va a la estrazo, lo va a ir a Chapita, dale Lo toca a Chapita La gente está firmando por acá Por acá, por acá adelante Por acá, por allá Por allá también, por acá al costado Muchas gracias Seguimos Seguimos con los dos temas también Con este tema del cuarto material Para todos ustedes ¿A dónde está la gente de barrio, papá? Ve acá La gente de barrio, ¿dónde está? No se escucha ¿A dónde está la gente de barrio, papá? Dale ¿A dónde está la gente del pueblo esta noche? La gente de barrio, la gente de pueblo La gente que todos los días Lucha por conseguir un trabajo Por mantener a sus hijos A sus hijas A una madre soltera también Que busca trabajo y por ahí le cuesta conseguirlo Esto se titula Soy de barrio Y yo soy como ustedes Soy de barrio Calle de barro Los pibes en la esquina Parlantes en la vereda Sonando una cumbia villera Soy de barrio Calle de barro Los pibes en la esquina Bandantes en la vereda Sonando una cumbia villera Somos mal mirados por la sociedad ¿Por qué? Solo se acuerdan cuánto hay que votar Yo vivo en el barrio Yo vivo en el barrio En la realidad De gente que no tiene pa' morfar Suena la bucina del camión De papá Mi mamá es la incondicional Y como Isabel Yo nunca, nunca cambiaré ¿Por qué? ¿Por qué? Con mire de salmiguer De cumbia De cumbia Cumbia, cumbia villera Seguimos Nos vamos Nos vamos A ver, ¿Nos vamos? No se escucha nada ¿Nos vamos? ¿A dónde están los hinchas de River? A ver Y los hinchas de Boca Seguimos con este clásico Lo van a cantar Lo van a cantar todos, papá ¿Viste cuando le decimos ¿Quién la juna? A esa trevira Y las manos arriba Si no pagas, dale Porque esto es Cumbia, piro Viví con vos Momentos de felicidad Momentos lindos Que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo Lo que hiciste, mi amor Cumbia, piro Podés estar Con muchas mujeres y más Ya no eres mío Y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa es sucia con la cual Estás ¿Quién la juna? ¿Quién la juna? Contá Aquí ¿Quién la juna? No es su dueña Si jamás sofrí, seguro Ya no sabes cómo llorabas Y a escondidas me buscabas No toca a la chapita 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 Dale Y el grito de las mujeres Para a la chapita Ay, mi amor Toca a la chapita Y las palmas arriba, arriba, arriba Ahora sí Lo cantamos de Bollones Buenas noches No se pidió Siempre nos quiso separar Busco la forma para estar en mi lugar Y ahora que lo logró Se cree que gano Podés estar Con muchas mujeres y más Ya no eres mío Que eso lo voy a respetar Pero voy a saltar Porque habla de mí Esa sucia con la cual Estás ¿Quién la juna? ¿Cómo? Con querida Con tal Aquí ¿Quién la juna? Si jamás Así es Cumbia 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 Y en la juna Esa tremida Deje Para la gente Pobrequería Contale Quien te enseñaba A gozar En una cama Decile Tan solo Tan solo Una más Ahora sí Muchas gracias Dos aplausos Dos aplausos para los tres Para la nación Señoras y señores Más fuerte Los aplausos Vamos Que se escuche Que se escuche Vamos Muchas gracias Rocío Quiroz En Puerto Santa Cruz Un placer Un placer estar acá Igualmente a ustedes Vamos a pedir la selfie acá Obvio sí Gracias A toda la gente presente Y viene ahí Muchas gracias Gracias Levante la mano todos Por favor La foto Vengo para este lado Vengo para este lado Maritos arriba de todos La foto La foto La foto Una más Con ustedes Rocío Quiroz Escuchen Escuchen eh Y como dice Yo caí en tu juego Lindo pero falso Como chino negro No voy a negar No voy a negarte que te amo Pero sucio me has jugado Me pintaste amor Contra el bueno y te creí Lo cantamos bien fuerte a ver Me cambiaste la jugada ¿Y qué? Yo sé que la etiqueta está Así es Me cambiaste la jugada Te pregunté si se ha chica Y ya no se puede cambiar Tu amor no es original Ya no se puede cambiar Tu amor no es original Ya no se puede cambiar Tu amor no es original Agradecer a toda la gente presente A toda la gente del pueblo Esperamos volver pronto Por el cariño Por el aguante Que Dios nos bendiga a todos Y se las hace a la próxima Los aplausos Los aplausos bien fuertes Bien fuertes para todos Todos los peces Tremendo señores Increíble Cano Qué noche por Dios Qué noche Teté Increíble señoras y señores La verdad es terrible show En esta última noche Con esta luna de sábado Mañana con todo Qué boludo Qué boludo Mañana Mañana el gran cierre ¿Qué ponés acá en la Oca? No es mañana Vení a ver a la CUP Y me lo conocé de vuelta Dos veces Señoras y señores Mañana arranca El final De las 12 horas Del Róbalo Mañana Culminando Mañana en la tarde Alrededor de 19 horas La entrega De premios Mañana Sabremos bien El final De quién va a ser Claro Quién va a ser el ganador El premio mayor Culminamos en el día de hoy Nos vamos A los que viajan Vayan despacio Muchachos Regresen tranquilos Que el barba Lo bendiga a todos Y bueno Buena jornada Imaginamos en el día de hoy Para los que viajamos